¿Qué tal estás? Bienvenido a la serie Emperadores de Roma, un proyecto en el que vamos a repasar la biografía de los hombres más poderosos del imperio desde Octavio a Romulo Agústulo. Y precisamente este guión ha sido realizado por el administrador de la cuenta arrobaelenismoyroma, que podéis encontrar en Instagram. Es graduado en Historia y actualmente se encuentra realizando el máster. Es un auténtico experto en el periodo helenístico y en la Roma republicana. Y, digo, podéis encontrarlo en esa cuenta que he dicho de Instagram, si bien os dejo más información sobre él en la descripción de este vídeo. Pues ahora comenzamos con el primero de los emperadores, Octavio Augusto. El emperador Augusto fue un personaje clave en la historia de Roma y el Mediterráneo. Su obra política no solo trajo un nuevo régimen a la potencia romana, sino que puso fin a la decadencia de la república y a las endémicas guerras civiles que Roma había estado experimentando durante la mayor parte del siglo I a.C. Su prolífica biografía suele dividirse en dos partes, antes y después de la batalla de Accio del 31 a.C., que marcó el final de las guerras civiles y la llegada de un nuevo orden. En la primera parte de su vida nos encontramos con los orígenes del emperador romano, su infancia, adolescencia y su pronta entrada en la turbulenta arena política derivada del asesinato de su padre adoptivo, el dictador Cayo Julio César, en los idus de marzo del 44 a.C. Octavio tuvo que hacer valer sus derechos a la herencia de César a través de complicadas alianzas, tanto con optimates como con populares, para hacerse con el poder absoluto en Roma. Un proceso que le llevaría a formar un triunvirato con otros dos cesaristas, Marco Antonio y Lépido, y a participar en hasta cinco guerras civiles. Después de la batalla de Accio, asistimos al Octavio convertido en César Augusto y a su titánica obra por construir un régimen imperial bajo la apariencia de una república restituida, donde se llevaron a cabo reformas en todos los ámbitos. La religión, el ejército, la administración, el urbanismo de Roma, las provincias o el reparto de tierras, entre otras muchas más. Este último periodo estuvo marcado por el inicio de la llamada Pax Romana o Augustea, que no implicó la desaparición de los conflictos armados, sino el traslado del esfuerzo bélico al exterior. A nivel interno, pese a las importantes reformas que se llevaron a cabo y a los continuos éxitos militares, Augusto implementó un estado que podríamos denominar policial, orientado a suprimir los complots contra el régimen y su persona. De esta forma, se crearon cuerpos policiales y de guardia, como los pretorianos en el 27 antes de Cristo. Cayo Octavio Turino nació el 23 de septiembre del año 63 antes de Cristo, en la localidad de Belletri, cerca de Roma. El historiador suetonio menciona la inclusión de su familia como patricios en tiempos del rey Tarquinio el Viejo, si bien con Servio Tulio se desplazaron, de forma voluntaria, al grupo plebeio. El primer miembro de la familia que ocupó una magistratura romana fue Cayo Rufo, quien tuvo dos hijos, Neo y Cayo. Estos establecieron ramas diferentes de la familia Octavia. Neo y sus descendientes ocuparon importantes magistraturas en el estado romano, mientras que Cayo y los suyos formaron parte del orden ecuestre hasta la llegada del padre de Augusto. Esto no quiere decir que sus antecesores no participaran en las acciones de la República Romana. De hecho, su bisabuelo sirvió como tribuno militar en la Segunda Guerra Púnica, bajo el mando de Emilio Papo, mientras que su abuelo fue una personalidad influyente en Roma. Además, el padre de Augusto, Cayo Octavio, estuvo cerca de alcanzar el consulado. Este fue el primero de la familia en acceder a las magistraturas de estado, pues tras una relevante carrera política en Roma, fue enviado a Macedonia como propretor, destacando por su brillante gestión y su aplastante victoria sobre los besos y los tracios de la frontera. De regreso a la capital, a finales de la década de los 70 a. C., el Senado le encomendó la misión especial de eliminar los remanentes de las tropas de Catilina y Espartaco en la región, obteniendo una victoria decisiva en Trurium. Se cree, por esta razón, que su hijo recibió el nombre de Cayo Octavio en honor a la victoria de su padre. Si bien Cayo Octavio padre murió antes de poder hacerse con el consulado, toda su carrera sería elogiada por Marco Tulio Cicerón como ejemplo de buen gobernante y gestor. Cayo Octavio era el hijo menor del segundo matrimonio de su padre con Asia, hija de Acio y de Julia, hermana de César. A su vez, era pariente de Pompeyo el Grande, por lo que Octavio Augusto tuvo vínculo familiar con ambas personalidades. Nació durante el consulado del citado Cicerón y de Antonio en las calendas de octubre. Fue huérfano de padre a los cuatro años y a los 16 vistió la toga viril. Durante la campaña de Julio César en Hispania contra los hijos de Pompeyo el Grande, Octavio siguió al dictador hasta esa provincia pese a los peligros que suponía el viaje, demostrando así su carácter y valor. Posteriormente, Julio César le envió a estudiar a la ciudad de Apolonia, lugar donde le sorprendió el asesinato de los hijos de marzo del año 44 a.C. Julio César le había nombrado heredero de sus bienes, de ahí que a la muerte de su padre adoptivo tomara el nombre de Cayo Julio César Octaviano. Con el fin de reclamar su herencia y disputar el control del partido cesariano a Marco Antonio, se aproximó al partido de los Optimates e hizo una entente con Cicerón. El Senado le ordenó entonces la creación de un ejército que apoyara a las tropas consulares de Hercio y Panza, que marchaban a combatir a Antonio en la Guerra Civil. En la batalla de Mútina, Antonio fue derrotado, pero los dos cónsules perdieron la vida, por lo que César Octaviano se atribuyó la victoria. Sin embargo, Marco Antonio consiguió escapar, y al ver los apoyos cesarianos que reunía en torno a él, Octaviano decidió cambiar de bando y abandonar la causa Optimate con la excusa de que el trato que le habían dado no era de recibo. César Octaviano marchó entonces sobre Roma y, mediante la fuerza de las armas, impuso la Lexpedia del 43 a. C., que declaraba a Casio y a Bruto, los asesinos de César, enemigos del Estado. En noviembre del mismo año se emitió la Lexicia, que dio validez legal al triunvirato de Octaviano, Antonio y Lépido. El triunvirato controlaba el occidente romano, mientras que los cesaricidas tenían Oriente bajo su poder. Después de que la ley les concediera la capacidad legal de nombrar los candidatos a las magistraturas y convocar los comicios durante cinco años, los triunviros procedieron a dividirse las diferentes provincias entre ellos. Antonio recibió las Galias Cisalpina y Comata, Lépido, la Galia Narbonense y las Hispanias, Ulterior y Citerior, mientras que Octaviano recibió África y las Islas, de Sicilia, Córcega y Cerdeña. En el 42 a. C., Octaviano y Antonio se enfrentaron a Casio y Bruto en las dos batallas de Filipos. Tras la victoria de los triunviros y la muerte de los asesinos de César, se produjo un nuevo reparto de las provincias. Octaviano quedó a cargo de Roma y los territorios occidentales, Lépido de África y Antonio de Oriente y sus reinos clientelares, en donde destacó el Egipto de la reina Cleopatra VII. Y como cuarto contendiente quedó Sexto Pompeyo, el hijo del Grande, que se había hecho con el control de Sicilia y contaba con el reconocimiento del Senado. A partir de ese momento, la principal disputa política en Roma corrió a cargo de los triunviros Octaviano y Marco Antonio, quedando Lépido en un segundo plano. Entre el año 41 y el 40 a. C. se produjo la Guerra de Perulla entre Lucio, hermano de Marco Antonio, y Octaviano. Esta se desató como consecuencia de la resistencia por parte del primero a entregar las tierras de la ciudad a los veteranos. En este primer gran conflicto, fue el heredero de César quien se alzó con la victoria. De esta forma, el nuevo reparto fue confirmado en el Tratado de Brindisium del 40 a. C. y, para garantizar la solidez del triunvirato, el futuro Augusto casó a su hermana, Octavia la menor, con Marco Antonio. Posteriormente, Octaviano se casó con Livia Drusilla, una mujer casada que tenía un hijo de nombre Tiberio. Además, en aquel momento estaba embarazada del futuro Druso. En el año 37 a. C., el triunvirato fue renovado por otros cinco años en la ciudad de Tarento. Allí, ambos adversarios se comprometieron a prestar apoyo en los diferentes frentes abiertos. Marco Antonio aportaría naves para combatir a la flota de Sexto Pompeyo en el Mediterráneo, mientras que Octaviano proporcionaría hasta 20.000 legionarios para la campaña de venganza contra Partia por la derrota de Craso en el 53 a. C. De esta forma, con la ayuda de la flota de Marco Antonio y el buen hacer de su general Agripa, Octaviano logró imponerse a Sexto Pompeyo en el 36 a. C. Por su parte, Lépido, que también había participado en la campaña, quiso anexionar Sicilia a sus dominios. Sin embargo, Octaviano se hizo con sus territorios y el ejército tras desacreditarlo públicamente delante de sus propios soldados. La realidad es que, aunque Lépido conservó el título de pontífice máximo hasta su muerte en el 12 a. C., vivió el resto de sus días recluido por orden del futuro Augusto. Por su parte, una vez terminadas las campañas de Partia y Armenia, Marco Antonio celebró un triunfo en Alejandría. Además, aprovechó esa circunstancia para hacer público su plan conjunto con Cleopatra, conocido como las Donaciones de Alejandría. En virtud de estas, se entregaban territorios de Roma, así como reinos por conquistar, a los hijos de Marco Antonio y la reina egipcia. Además, se reconocía como legítimo al llamado Cesarión, hijo de César y Cleopatra, lo que hacía peligrar la posición de Octaviano como heredero. Como respuesta, Octaviano mandó leer en público el testamento de Marco Antonio, donde pedía que se le enterrase en Alejandría y en el que se adivinaba de alguna manera su intención de trasladar la capital desde Roma a la ciudad egipcia. A partir de ese momento, la maquinaria propagandística de Octaviano se puso en marcha, de tal manera que se terminó declarando la guerra a Cleopatra VII y no a Marco Antonio, con el fin de dar una sensación de que no se trataba de otra guerra civil entre romanos. El encuentro definitivo tuvo lugar en Accio, Grecia, en el 31 a. C. En esa batalla, la flota de Octaviano, liderada por Agripa, se impuso a la de Marco Antonio y Cleopatra, quienes huyeron a Egipto. Ambos se suicidaron al año siguiente y el territorio egipcio fue incorporado al patrimonio de César Octaviano, iniciándose así la dominación romana del país, en el 30 a. C. Octaviano regresó a Roma dos años después, devolviendo todos sus poderes especiales al Senado y al pueblo de Roma, en lo que fue llamado restitutio res publicae. Sin embargo, en los años que siguieron a la batalla de Accio, fue acaparando u ostentando otros poderes que le permitieron afianzar su posición política y su nuevo régimen. Ya en el 40 a. C. había recibido el título de imperator, un poder reservado a las más altas magistraturas para liderar ejércitos y decidir sobre la vida y la muerte. A esto añadió, en el 28 a. C. la concesión del título princeps senatus, el primero de los senadores por parte del Senado, así como la dignidad de Augusto un año después. De esta forma pasó a llamarse Cayo Octavio Julio César Augusto. Finalmente, en el 2 a. C. se le honró con el título de pater patriae. Restituida a la república, Octavio Augusto mantuvo el consulado hasta el año 23 a. C. En ese lapso de tiempo recibió un amplio poder territorial, teniendo bajo su mando las provincias con mayor presencia militar. De esta manera se iba perfilando el sistema de organización territorial, donde se distinguían las provincias imperiales, bajo el poder de Augusto, de las senatoriales gobernadas por el Senado. En el fondo, Augusto presentó esto como una manera de aliviar a los senadores de la carga que suponían esas nuevas provincias. Pero la realidad es que, de alguna manera, eso debilitaba al Senado y fortalecía a la persona del emperador. Tras el fin de su consulado en el 23 a. C., Augusto gobernó Roma a través de tres poderes. El poder tribunicio perpetuo, que le permitía convocar comicios y promover leyes, así como hacerlo legalmente intocable. El poder proconsular, que le daba mando civil y militar sobre las provincias imperiales, y el cargo de pontífice máximo, que recibió en el 12 a. C. tras la muerte de Lépido. Estos tres poderes le permitieron realizar importantes reformas militares, civiles y religiosas, que revitalizaron el sistema político romano. En el inicio del Principado, Roma contaba con un total de 27 legiones, nueve cortes pretorianas, dos flotas de guerra, las cortes de vigiles y las de urbanos. El sueldo anual de un legionario era de 285 denarios anuales, dentro de un servicio militar de 20 años. Mientras que el de los pretorianos triplicaba esa cifra. Para financiar y sostener a los veteranos y las legiones, Augusto creó, en el 6 d. C., el erario militar. Este se financió a través de los impuestos pagados por los ciudadanos, si bien contó con una dotación inicial de 170 millones de sestercios aportados por el propio Octavio. Además, a través de la elevación del Censo para Senadores y Caballeros, un millón y cuatrocientos mil sestercios, respectivamente, redujo el número de senadores de mil a seiscientos en el 18 a. C. Augusto motivó también la creación del aparato burocrático romano, que en tiempos de la república había estado gestionado por ciudadanos privados, los llamados publicani. La mayor parte de los nuevos cargos fueron ocupados por miembros del orden ecuestre. De esta manera, Augusto conseguía debilitar aún más la posición de la clase senatorial. Se desarrolló así una carrera ecuestre que los ciudadanos de este orden debían llevar a cabo para servir en la administración. En primer lugar, dedicaban tres años como tribunos militares o prefectos. A continuación, desempeñarían el cargo de procurador en las ramas de las finanzas, la administración o el ejército. Y, por último, estaría la prefectura, desempeñada en ámbitos tan dispares como el ejército, la flota, el gobierno de Egipto, el servicio en las provincias, labores de intendencia y la jefatura de los pretorianos. También se incluía en este ámbito la dirección de la policía, es decir, las cortes de vigiles y urbanos. En el ámbito religioso, Augusto motivó la reanimación de cultos antiguos de Roma que habían caído en desuso, si bien también motivó la entrada de otras religiones en el imperio, como fue el caso del culto a Apolo. Por último, las reformas políticas militares y religiosas se vieron reforzadas por las políticas en favor de la plebe, ya fuera en forma de repartos de trigo, juegos, fiestas y contratación de mano de obra ciudadana en vez de esclava, así como el resentamiento de los veteranos como colonos. Esta mano de obra ciudadana fue contratada para cumplir el proyecto de fundación de nuevas ciudades y de embellecimiento de las existentes, como la propia Roma. A nivel exterior, la paz romana favoreció las nuevas campañas de conquista del emperador. De esta manera, en el 30 a.C. se produjo la anexión de Egipto, entre el 27 y el 19 a.C. las guerras cántabras, en el 25 a.C. la conquista de los Alpes occidentales y una década después la de los centrales y orientales. Bajo el gobierno de Augusto, Roma también se hizo con el control de Iliria en el 35 y 34 a.C., de Pannonia entre el 14 y el 9 a.C., de Renania del 12 al 7 a.C. y de Galacia en el 25 a.C. Además, en ese periodo, Tracia, Cappadocia y Armenia se convirtieron en reinos clientelares. Mientras que en el 23 a.C. se iniciaron las negociaciones con el rey Fratres de Partia, llegando a un acuerdo tres años después para la devolución de los estandartes perdidos en su día por Crasso y por Marco Antonio en sus respectivas campañas. Sin embargo, el imperio también sufrió algunas derrotas importantes, sobre todo en Germania, siendo el desastre de Teutoburgo del 9 d.C. la más dolorosa para el emperador. Pese a las reformas y los éxitos exteriores, César Augusto encontró bastante oposición a sus políticas durante todo su gobierno. En el 31 a.C. se produjo un intento de asesinato por parte de los optimates y cuatro años después se descubrió una conjura de cesarianos y antonianos. Finalmente, en el 21 a.C. tuvo que hacer frente a la conjura de Fanio Cepión y Terencio Barrón Murena. Con el fin de hacer frente a esos peligros, Octavio decidió crear la guardia pretoriana en el 27 a.C. Ahora bien, uno de los principales problemas para el régimen fue, sin lugar a dudas, marcar una línea clara de sucesión sin que esto hiciera recordar a la antigua monarquía. Para ello, Augusto barajó diversas opciones bajo tres criterios diferentes. Los lazos de sangre, la solución dinástica y la elección del mejor. Finalmente, la muerte de varios de los candidatos llevó a la elección de Tiberio, hijo del anterior matrimonio de Libia Drusila. Este fue quien heredó el imperio en el 14 d.C. El 19 de agosto de ese año fallecía Octavio Augusto, el hombre que había rescatado Roma de la crisis de la tarde república e iniciado un nuevo régimen conocido como el Principado. Y con esto terminamos nuestro repaso a la vida y actuación política del primer emperador de Roma, Octavio Augusto. Quiero reiterar otra vez mi agradecimiento al autor de este guión, y, por supuesto, a vosotros por estar ahí. Os veo en el siguiente dedicado a Tiberio. Un saludo a todos.